Hola, esta noche me envíe, por ser el día en tu centro, porque yo no fui tu invitada Ay, al convito y el grupo Calencia, Marcos Mendoza, Oscar Valiente, tu hermano Cali, si sube Ay, al convito y el grupo Calencia, Marcos Mendoza, Oscar Valiente, tu hermano Calista, ¿no, qué lees? Que me amas a mí, que me amas a mí Yo no fui tu invitado, pero me olvido tu perdón, Dios tu santo No se miente tu pensamiento, siempre estaré aquí, aunque me ignores, si me dejes con su vida, eres conmigo y te sigo enamorado. No se miente tu pensamiento, siempre estaré aquí, aunque me ignores, si me dejes con su vida, eres conmigo y te sigo enamorado. No se miente tu pensamiento, siempre estaré aquí, aunque me ignores, si me dejes con su vida, eres conmigo y te sigo enamorado. No se miente tu pensamiento, siempre estaré aquí, aunque me ignores, si me dejes conmigo y te sigo enamorado. No se miente tu pensamiento, siempre estaré aquí, aunque me ignores, si me dejes conmigo y te sigo enamorado. No se miente tu pensamiento, siempre estaré aquí, aunque me ignores, si me dejes conmigo y te sigo enamorado. Chile no caricia A nivel internacional Que bonito, con Carlos Conrico María Ruiz Y Arturo En la soledad Se encuentra un muchacho Triste y hermoso Por su alma En la escuridad Se encuentra una chica Arrepentida De su bandita Son dos cintas De la vida Que hacen ser De mi alma Se enamoramos Yo quisiera En este mundo Existirlo y solamente El amor No solamente Quiero que en este mundo Existe el amor Están chiqui En la soledad En la escuridad Se encuentra un muchacho Que en este mundo Existirá Solamente El amor Así Para Tomes Iquitos Y Puerto Fue abandonado Existirá 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 Caricia Caricia Suicidad Existirá 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 Suicidarme quisiera Aunque la ley de Dios no me ríe Suicidarme estoy pensando Debo a mi madre sin que me haga tiempo Vas a llorar, vas a llorar De mi cuando te vuelves Te arrepentirás, te arrepentirás De haberme abandonado Si yo muero es por ti Si yo muero es por amor Si yo muero es por ti Si yo muero es por amor Y Juan Caio, Alberto Muñoz Y el polifacético ¡El polifacético! ¡El polifacético! ¡El polifacético! ¡El polifacético! ¡El polifacético! ¡El polifacético! ¿Cómo decidimos dejarme para siempre? Mujer, estoy hablando, no ves que estoy hablando Son lágrimas sin nombre, amor, amor, compréndeme Amor, escucha ¿Cómo decir dejarme para siempre? Sí, 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 mamá ¡Buenos en homensosos! ¡Alberto Muñoz, Juan Caio! Amor, escúchame Quiero confesarte mucho que te quiero ¿Por qué me haces esto? Si yo te sigo amando Es cierto, te he engañado Amor, quiero que me perdones Amor, amor, perdóname Amor, amor, compréndeme Amor, amor, perdóname Y para José Santos, Tejada Teresa Arias Molina, en Arequipa Para todos mis hermanos y hermosos de Chile ¡Pipi Surumbo! ¡Caricia! Bueno, el Círculo Ibanez El Eire Cicui Guillermo También Chana Y Mario Lipa Y el Agustinio Júlio Y todo el año Y de Valdez Ya que leí La fe de esperanza Sin saber No me encontré En la trina Se lo leí Buscando en el Tadadá En la trina Se lo leí Buscando en el Tadadá Hoy, dios Mugatina Que quisiste Yo vivir Me creyó Me долi Sino Mugatina Con Chino Sino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!